No me quiere, no me quiere, a mí no me quiere nadie Y yo como soy poder, a mí no me quiere nadie Pues también nosotras nos encanta a veces jugar mucho con el pelo Por ejemplo, si lo tenemos muy duro queremos tenerlo un poco crespo Entonces llegamos a ocurrir a buscar el medio de encresparlo con alicer Con el alicer más de una vez he tenido problemas porque me he echado a veces mucho Y se me ha caído mucho el pelo o no me lo deja crecer O hay veces también me salen quemaduras Fue una transformación hace unos ocho años con él Siempre me gustaba crespo pero por complacer no sé a quién lo usaba liso Y más veces fue quemaduras, en tercer grado Lo antes también era un tema un poco social porque el estereotipo era mujeres con el cabello liso y todo Cuando yo empecé con el proceso hubo muchas críticas de parte de la comunidad Como que él vaya a peines de organismo del cabello Porque él está usando así, parece una loca Y con el tiempo empezó como una moda afro hace unos dos años Y las mujeres empezaron con un tema de transformación Los hombres también nos ven hermosa también con su pelo afro Porque hay muchos peinados afro muy lindos Espero que para ellas no sea una moda sino una determinación de usarlo así Ser un estrella de cabello de nosotras No hay por qué cambiarlo Me gusta el estilo de las trenzas Representa a las mujeres afro de Colombia Y también a nuestros ancestros Las trenzas es un modo de belleza o de estilo de las negras, nosotras negras Antes quería complacer a alguien más para... por eso lo usaba liso Tomé la determinación de ser yo y usarlo así Porque no creo en nadie, porque no creo en mi gusto Vengo cambiando el cadáver Que hasta yo mismo me asunto Yo vengo echando dispar